Teocaltiche es magia, esa magia se encuentra en sus tradiciones, en su gastronomía, en su artesanía, en sus siglos llenos de historia. Esa magia ronda por cada esquina, en cada comunidad, en cada bocado, en sus leyendas y en sus anécdotas. En nuestro municipio podemos recorrer con tan solo dar unos pasos, edificios que representan siglos, un siglo diferente cada uno. Pasear por Teocaltiche es viajar en el tiempo a cada paso, es vivir una experiencia de sabores y colores, es llenarse de la calidez de su gente. Pasear por nuestro municipio es descubrir la magia. La administración de nuestro municipio estuvo a la deriva durante muchos años. Es por ello que debemos esforzarnos cada día en mejorarlo y en ese esfuerzo estamos todos involucrados. El amor que tenemos por esta tierra nos une y con ese amor y mucho esfuerzo le seguiremos devolviendo la grandeza a nuestro municipio. Nuestro municipio ya no es un barco a la deriva. Ahora tenemos un rumbo fijo. Ahora sabemos hacia dónde queremos ir. Tenemos que apretar el paso y no perder el camino. Tenemos que continuar este recorrido más unidos que nunca. Seguir cambiando lo malo por lo bueno todos los días se logra con esfuerzo, con dedicación, con participación, con amor y con mucha responsabilidad. Nuestro municipio necesita hechos. Regresarle la grandeza a nuestro municipio requiere compromiso, requiere de eficiencia y ahorro, de invertir bien tu dinero, requiere reforzar lo bueno y corregir los errores del pasado, requiere continuidad y seguir trabajando. Muchas felicidades y esperemos que vengan muchas cosas buenas más para la escuela. Para lograr el desarrollo es necesario trabajar desde varios frentes. Es por ello que este tercer informe de actividades que te presentamos no solo se muestran los diversos temas en los que trabajamos, sino que también sirve para evaluar el trabajo para seguir mejorando. Rescatando espacios para todos Todos compartimos el mismo sueño, soñamos con devolverle la grandeza a nuestro municipio y para seguir logrando este gran objetivo tenemos que continuar trabajando desde varios ángulos. Tantos años de abandono nos había hecho perder la esperanza, pero gracias a grandes esfuerzos, a la unión de todos, a que hemos estado trabajando con el corazón, hoy podemos decir que cada día estamos mejor. Rescatar nuestro centro histórico no solo es darle nueva vida a nuestro municipio, no solo es embellecerlo, se trata de generar desarrollo, de que tengamos mejores lugares para convivir en familia y con amigos, se trata de cambiar de visión, de saber que el abandono en el que nos tenían no es normal, se trata de demostrar de que unidos si podemos hacer las cosas, que si podemos ir regresándole la grandeza a nuestro municipio todos los días. Después de décadas de abandono, hemos iniciado la reconstrucción de nuestro municipio, aunque no ha sido fácil, hemos estado demostrando que el cambio ha iniciado, que hemos trazado un nuevo camino de éxitos, en el que cada día estamos mejor. Hay que mencionar que en conjunto con la remodelación de la calle Madero, del Resbalón y la calle Emiliano Zapata, no solo embellecemos estas calles, también aprovechamos para reemplazar cañerías viejas y obsoletas por nuevas, también mejoramos las líneas de distribución de agua, red eléctrica y de datos. Tenemos que seguir mejorando y construyendo espacios dignos para todos. Tener lugares dignos en donde nuestros hijos puedan jugar, en donde podamos convivir en familia y en donde hacer deporte, es un reto que estamos afrontando. Tenemos que seguir esforzándonos porque nuestro municipio esté a la altura de su gente. No solo hemos iniciado la remodelación de nuestro centro histórico, también estamos trabajando en renovar el Jardín Carmona, para que de nuevo sea uno de los lugares favoritos de las familias. Estamos creando el nuevo Parque La Laguna, para convivir en familia y para que nuestros jóvenes tengan más espacios donde practicar deporte. En conjunto con el gobierno del estado, ya tenemos una nueva cancha de fútbol 7, y seguimos trabajando en regularizar los terrenos de unidades deportivas existentes, para así poder transformarlos mediante la inversión, y de esa manera tengamos más espacios para todos. Tenemos que seguir mejorando caminos. En donde más se notaba el abandono era en nuestras comunidades. Por ello, hemos puesto gran énfasis en ir cambiando lo malo por lo bueno todos los días. Aunque hacen falta muchos, nunca se había iniciado la construcción de tantas carreteras en una sola administración. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha trabajado en las carreteras del Rosario y el Gavilán, y el gobierno municipal ha estado trabajando en la carretera La Calera, el Salitre y Huejotitlán. Tenemos que seguir y seguir trabajando. Tenemos que seguir buscando recursos para seguir acercando nuestras 177 comunidades. Tenemos que seguir mejorando nuestras calles. Muchas son las calles por mejorar con concreto hidráulico y con nuevas tuberías. Hemos dado muestra de que con pasión y esfuerzo se pueden conseguir resultados históricos. Esto no es presunción. Es el resultado de afrontar los problemas e irlos cambiando por mejoras todos los días. Hemos mejorado calles como el acceso a Belén, el primer cuadro de Elegido de Jesús Aguirre, el Gavilán de Abajo, la calle Negrete y Aledañas en Mechoacanejo, la calle Cantante, Donato Guerra, Felipe Ángeles, Manuel M. Ponce. Esto solo por mencionar algunas. Sí, faltan muchas, pero cada vez son menos. El municipio que queremos está cada día más cerca si seguimos trabajando unidos. Con este segmento ya podemos jugar más a gusto. Seguir combatiendo la desigualdad. La gente es el centro de acción de nuestro gobierno. Llevar mejoras a los que menos tienen es uno de los retos más grandes e importantes que afrontamos. Lo justo es que todos tengamos buenas condiciones de vida. Para esto, tenemos que seguir trabajando hasta que logremos que todos tengamos los mismos servicios básicos. Y aunque desde el ámbito de acción del municipio hemos logrado grandes mejoras, lo importante aquí es apretar el paso y seguir trabajando en lo que sigue haciendo falta. No tener un techo de material, no tener drenaje, no tener donde resguardarnos del frío, que no tengamos agua, es inadmisible. Este es el peor de los abandonos que tenemos que seguir combatiendo. Hemos trabajado en ampliar las redes de drenaje existentes, para que lleguen a más personas en todos los rincones del municipio. Y también hemos trabajado en construir redes de drenaje nuevas en comunidades donde no tenían. Este es un servicio básico y un derecho fundamental. Estas mejoras han estado llegando a comunidades como El Rosario, Villa de Hornelas, Rancho Nuevo, San Antonio, La Capilla, Mechoacanejo, solo por mencionar algunas. Para combatir la desigualdad, hemos realizado acciones de vivienda para las personas que menos tienen. Estas acciones de vivienda incluyen cuartos extras, baños, techos y pisos firmes. Esto quiere decir que donde antes había materiales reciclados y piso de tierra, ahora hay cuartos de material y piso firme. Y esto mejora en gran medida la calidad de vida de la gente. En este rubro, hemos entregado también una cantidad histórica de calentadores solares en zonas de alta prioridad. Y además hemos conseguido entregar otro tanto a bajo costo, para que las personas puedan acceder a este beneficio sin sacrificar su ingreso familiar. También en conjunto con la Congregación Mariana Trinitaria, la Fundación Códigos de Ayuda, el Gobierno Municipal y la gente, hemos entregado por todo el municipio, tinacos, láminas, cisternas, cemento, entre otras cosas. Todo esto para tener hogares más dignos para todos. Con el afán de apoyar a la Secretaría de Salud, quien es la responsable de atendernos y de ocuparse de nuestra salud, y para colaborar en mejorar el servicio que prestan, nos hemos dado a la tarea de construir casas de salud. Nunca antes una sola administración había construido tantas. Ahora más personas tienen donde recibir un mejor servicio. Y tenemos que seguir trabajando. Más agua para todos. Años de abandono generaron un atraso terrible en el sistema de agua potable del municipio. Hemos venido sufriendo la falta de agua por años, y con el crecimiento de la población, cada año hace falta tener más. De haber seguido así, el problema sería mucho mayor. La buena noticia es que nos pusimos a trabajar en reparar ese abandono. Hemos estado dando grandes pasos en mejorar cada día el servicio. Y es claro que esta administración ha logrado más en solo tres años que muchas otras anteriores. Gracias a buenos manejos, a la aplicación correcta de fondos, y a las ganas de cambiar las cosas, comenzamos un trabajo arduo. Se evaluó y mejoró las condiciones de cada pozo, de las líneas de conducción. Instalamos reguladores de voltaje para proteger las bombas y evitar fallas. Compramos en algunos casos bombas nuevas y algunas emergentes, con la finalidad de reducir el tiempo de respuesta en el restablecimiento del servicio cuando algún equipo sufre alguna avería. Reperforamos el pozo del castillo, pues por falta de mantenimiento se colapsó y ahora está funcionando de nuevo. Conectamos a la red el pozo de la central, pues ya estaba equipado, pero nunca había sido utilizado. Perforamos y equipamos con un tanque elevado un nuevo pozo en la pensión municipal. Este ya está conectado a la red y funcionando. Perforamos un pozo muy grande en Calerita. A este lo equipamos y le construimos un tanque elevado. Este pozo cada día aporta más agua a la red, pues estamos mejorando y construyendo nuevas líneas de conducción. También perforamos un pozo y dotamos de red hidráulica la comunidad del paso de la canoa, pues en esta comunidad no existía el servicio. Claro que hacen falta más acciones, pero los avances han sido muchos y tengan la confianza que seguiremos trabajando. Más apoyo a la educación. En apoyo a las instituciones encargadas de impartir educación a la población, desde el ámbito de competencia del municipio y gracias a la colaboración de padres de familia y maestros, hemos apoyado con mano de obra a muchas escuelas a mejorar sus instalaciones. Prestamos apoyo para pintar escuelas, construir aulas, construir muros, etc. También hemos construido cuatro comedores escolares. Ahora los jóvenes ya no tienen que comer a la intemperie. Ahora tienen un lugar digno y seguro para ello. Construimos dos jardines de niños. Ahora estos niños asisten a un lugar digno y seguro. No como antes que asistían a cuartos rentados o prestados donde no había las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Antes las calles que llevaban al Cebetis y la prepa estaban en pésimas condiciones. Ahora tienen pavimento de concreto hidráulico e instalamos en la calle de la prepa también luminarias. No tenerlas representaba peligro para los estudiantes. También, para mejorar la seguridad de los estudiantes, instalamos luminarias en la calle Guerrero, que lleva a la secundaria de Belén. Estas necesidades tenían años y años y ahora ya están solventadas. Cuando llegamos a la administración, lo único que había para prestar apoyo al transporte de estudiantes en el municipio era una urban descompuesta y un camión viejo. Representaban un verdadero peligro, pues estaban en muy mal estado. Nos pusimos a trabajar y gracias a buenas gestiones y al apoyo del gobierno del estado y el gobierno municipal, logramos adquirir tres camionetas nuevas y gestionamos un camión de pasajeros, que ahora trabajan todos los días en prestar este apoyo tan necesario. Es claro que faltan más acciones como estas, pero ahora muchos más estudiantes tienen apoyo de este tipo. Durante esta administración en conjunto gobierno municipal y estatal, entregamos más de 28 mil paquetes escolares por todo el municipio y hemos estado pugnando porque cada año los materiales que contienen sean de mejor calidad. Esto es un buen ejemplo de cómo en poco tiempo se pueden dar grandes pasos para apoyar a los estudiantes. Más apoyo para empresarios locales y para el campo. Hemos trabajado en conjunto con los programas estatales y federales para atraer beneficios a nuestra gente. Fomentar el empleo y mejorar la productividad del campo han sido otros de los temas en los que hemos trabajado mucho. Hemos entregado 15 apoyos a migrantes para que puedan autoemplearse en áreas como carpintería, estética y otros. Además, gracias al Servicio Nacional de Empleo, hemos logrado 12 apoyos y mediante el programa Bienemprendo y Jalisco Competitivo, hemos entregado otros 12 proyectos para personas que quisieron iniciar o ampliar un negocio. Para mejorar las condiciones con las que nuestros productores trabajan, gestionamos apoyos como ollas de agua, pomederos, ordeñadoras y tejabanes en varias comunidades. Estos apoyos son grandes y son de gran beneficio. Y seguiremos trabajando en ello. ¿Recuerdas cuál fue la última administración que compró camiones de basura nuevos? ¿Que compró pluma para cambiar luminarias, patrullas o vehículos para estudiantes? Mejorar los servicios públicos ha sido un gran reto. Hemos estado dando pasos continuamente, pues el equipo que recibimos era casi nulo, viejo y en mal estado. Nos pusimos a trabajar y hemos adquirido desde algo tan simple como equipo para cortar el pasto, hasta trajes de bombero y camioneta para apagar incendios en zona urbana. Ahora tenemos 4 camiones de basura nuevos, 2 que adquirió el municipio y 2 que nos entregó el estado. Ahora tenemos una pluma nueva para cambiar luminarias, tenemos patrullas y motopatrullas nuevas, tenemos más equipo para la policía y protección civil, y seguiremos trabajando en seguir ofreciendo mejores servicios a la gente. Sí, es verdad que aún hay carencias, pero ahora estamos mucho mejor. Lo importante aquí es usar el dinero de todos en cosas que beneficien a la mayoría, y seguiremos trabajando duro. El trabajo no ha sido fácil. Hemos enfrentado muchos problemas como las demandas laborales, herencia de anteriores gobiernos, que le cuestan a la administración y a todos millones de pesos. Hemos estado pagando deudas millonarias, heredadas en agua y en otras áreas. Sin embargo, gracias al trabajo y el ahorro, hemos estado dando resultados históricos a la gente. Y aunque falta mucho, estamos en el camino correcto. En el camino de seguir regresando a la grandeza a nuestro municipio. Nuestro compromiso es seguir trabajando. Trabajar por lo que aún hace falta. Seguir trabajando en los problemas. Seguir cambiando lo malo por lo bueno todos los días. Seguir regresando la grandeza a nuestro municipio. Seguir regresando la grandeza a nuestro municipio.